Música Música Estoy a minutos de conocer a Shakira Y estoy más que nervioso, ansioso y feliz Estoy en el sueño todavía, estoy en el sueño Si me muero mañana, me importa Y un saludo a toda la organización del Pop Festival Muchísimas gracias por darme esta oportunidad Y aquí va un pedacito de gitana Nunca usé una tiza Voy despacio por este mundo fugaz